Los postulantes de primaria y secundaria que ganen la tercera edición del concurso nacional de inventos escolares denominado Inventos del Futuro 2023, organizado por Endecopy a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, serán premiados con 12.000 soles. Los postulantes podrán participar con la presentación de nuevos productos, nuevos procedimientos o mejoras a productos que ya existen, los cuales solucionen problemáticas en diferentes campos sociales. El certamen está dirigido a escolares de tercer grado o de primaria hasta el quinto año de secundaria de instituciones públicas y privadas. Para que la participación sea válida, los escolares tendrán que contar con un asesor que preste servicios en su centro de estudios, ya sea un endocente, trabajador administrativo o directivo. Desde el 28 de marzo hasta las 8 de la noche del 1 de agosto del 2023, las inscripciones estarán abiertas para todos aquellos que tengan el interés de explotar su creatividad. Gracias por ver el video.